¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Ghost of War Rock'n'Arc con su buen amigo Peter Que el día de hoy les trae la guía de cómo llegar a tener sus armas al máximo Cabe mencionar que el video tiene spoilers porque hay que explicar varias misiones secundarias Cosas que igual no quieran saber, así que con cuidadito con verlo Y recuerda que en la descripción de este video puedes ver el momento que hablo de cada una de estas cosas Por si luego quieres regresar y verlo completo o si tienes curiosidad de algo y quieres volverlo a visitar Y que prácticamente todo esto que te estoy mostrando se grabó con la guía de coleccionables que están en el canal Donde está el 100% y que puedes checar en la lista de reproducción que está aquí abajo en la descripción de este video Y que también te sale al final Dicho esto cabe mencionar que cuando conseguimos tanto lo que sería el hacha y el martillo Estos empiezan en nivel 1, pero nosotros los podemos subir a nivel 6 conforme a la historia principal Sin hacer absolutamente nada y a partir de ahí seguir adelante la lanza nos la dan en nivel 6 Así que comenzaremos mejorando nuestra hacha de Leviathan al nivel máximo Para eso necesitaremos encontrar 3 llamas especiales Siendo que para eso vamos a tener que hacer una misión secundaria llamado el pago de Hel El cual es una misión que se activa una vez que hayamos ido con Atreus a Hel Por primera vez ya hemos liberado a Lobo Esto habrá creado unas fisuras y a partir de ahí las podremos encontrar A continuación te voy a mostrar el lugar exacto de cada una de ellas La primera la podemos encontrar en Svaltaheim Y tendrías desde el punto que te acabo de mostrar que es cuando vienes a buscar a Tyr Desde ese punto de viaje rápido te vienes justamente acá Y bueno aquí en la parte puedes ver que ahí había un coleccionable Aquí abajo vas a ver un cofre de Nornas Del cofre de Nornas también ahí me voy a quedar Y puedes ver que desde lejos se puede medio ver Para llegar simplemente seguiremos este camino que te estoy mostrando Y una vez que subamos tal cual como te lo muestro Vamos a encontrar aquí a Staliana para poder llegar hacia el otro lado Y ya sea con Atreus o con Freya podemos empezar esto También cabe mencionar que solo tendremos que buscar cuatro Porque dos se cierran en la historia Una se cierra cuando regresamos con Atreus o Loki como le prefieran decir Y la otra se cierra un poquito más adelante Cuando estamos a punto de Ragnarok Pero para que se diera una idea que la cierra sin ningún problema De aquí puedes ver que nos estamos yendo al Fane Y justamente de la puerta donde regresamos con Tyr Y él se mete y dice mira si quiere investigar investiga y demás Cuando ya hiciste lo de liberar al lobo Pues entonces aquí ya podemos ver que está esta que también podemos abrir Y pues aquí pueden ver que ya nos está contando cuatro Porque insisto dos de la historia más esta pues ahí está En Vanaheim en la parte que te estoy mostrando aquí a continuación Vamos a encontrarlo en la parte de aquí abajito Luego luego que hagamos la teletransportación Así prácticamente la fisura nos va a estar gritando así de Mírame aquí estoy es lo primero que vamos a encontrar Simplemente nos venimos y mira Sin tener sin irme izquierda a derecha ni nada perdible la puedes ver Entonces pues bueno también ya sea con cualquiera de los dos la puedes cerrar Más que nada no le hacen daño a ellos Es sobre todo como un mata enemigos hasta que se te acabe el tiempo y ya está La siguiente la vamos a encontrar aquí en Midgar Esta ya sería la última y la vamos a encontrar en la parte de acá arriba Hay un punto de viaje rápido Si estabas investigando las normas en su momento posiblemente encontraste esto Y bueno del cofre de las normas que estaba en el punto de allá abajo Simplemente te trepas tal cual como estás viendo es una zona monstruosamente chiquita Y aquí vas a encontrar esta Una vez que la cierres tendrás pues una de las tres mejoras que tienes para tu hacha Esto era como que la parte más pesada de la hacha Y técnicamente hay así con las tres armas Acaba una misión que hay que cerrar algo y son de seis Pero bueno avanzando un poquito en la historia Tendremos la oportunidad de cambiar el día a día a la noche Sobre todo en Bananheim Esto es muy importante para el siguiente punto al que vamos a ir Y vamos a necesitar que sea de noche Entonces toma en cuenta esto Vas a tener que llegar más o menos aquí a lo que te estoy mostrando Por ahí para que te des una idea Y también el hermano de Freya te va a dar un barco flotante Y se te va a activar cuando se te dé esa misión O bueno cuando se te dé el barco el aroma de la supervivencia Sigues al puerco hasta que no es muy difícil Te toma aproximadamente dos o tres minutos Y este te va a dar que vayas a un nuevo lugar que se llama el cráter Dentro de Bananheim E insisto puedes elegir entre día y en la noche Aunque creo que se ve mejor de día Lamentablemente hay zonas que están cerradas de día Y que solo puedes incurrir en la noche Entonces es súper súper importante que hagas esto en la noche Casi la mayoría de las cosas en estos lugares lo vas a hacer en la noche Entonces déjalo así para poder agarrar la mayoría de los coleccionables Y en este lugar tendremos que enfrentarnos a distintos dragones Pero el dragón más importante es el jefe del Termor Carmesí Que bueno ahí lo estás viendo Que es como que su presentación Y tenemos que ir tras él Todo esto está en la guía de coleccionables Ahí estamos agarrando coleccionables Mientras que al mismo tiempo te muestro Cómo agarrar cada una de estas cosas Pero nada más para que te des una idea Es que vas a venirte por acá Puede ser que haya un troll Además del troll que obviamente no vamos a mostrar cómo derrotarlo Simplemente nos vendremos por aquí Y ahorita van a ver cómo vamos a poder elegir un poco Entre la izquierda y la derecha Si se van a la izquierda hay un cofre Acá justamente a la derecha de donde elegí Que miren estaba el cofre que les decía Además de que hay un enemigo Y otros retros que son de otra cosa Pero luego se pueden venir acá a la derecha Van a pasar por este orificio Y del otro lado tendremos que derrotar al dragón Que es bastante divertido al pelear Aunque algo desafiante Pero creo que eso es algo que muchos de ustedes también estarán buscando Y una vez que lo derrotemos Podremos tener nuestra segunda llama Además de que si se siguen ligeramente un poco más enfrente No se tienen que regresar por donde vinieron Sino simplemente se van hacia la torre Pues se encontrarán con una pequeña sorpresa De cosas que pasaron anteriormente Entonces esto lo puedes hacer en el momento que tú quieras Y dependiendo del momento en que lo hagas Puedes tener una conversación diferente Con lo que te va a esperar en la parte de ahí arriba Si acabas el juego tendrás cierta conversación Y si lo estás haciendo antes de acabarlo Será otro el tipo de conversación que tendrás aquí Nada más para que te des una idea Y bueno ahí puedes ver que está la llama Bien ya tenemos dos llamas del hacha Vamos por la tercera La tercera y eso va a pasar con las tres Va a ser de Berserkers Entonces de esto también lo vamos a encontrar en Alheim Y lo vamos a encontrar en esta zona que te estoy mostrando aquí Aquí este Berserker es realmente una cosita para divertirse Que algunos odiarán y que otros amarán Porque no es uno Son tres los que hay que derrotar Entonces es realmente una de las cosas más complicadas Que tiene el juego antes de enfrentarnos al rey de los Berserker Pero la ventaja que tenemos acá Es que cuando lo derrotemos No solo vamos a conseguir la llama Para poder tener nuestra hacha al máximo Sino que además también vamos a conseguir La armadura de Berserker La cual aún después de todas las armaduras Que metieron al juego Está considerada en el top 3 De las mejores armaduras que existen en el juego Entonces pues bueno Para poder lograr esto Hay un reto que ahí tendrás que pasar Si hay algo que te puedo decir Es intenta o una de dos Irte por las dos hermanas Y luego por el Berserker mayor O al revés Yo técnicamente le pegaba todo lo que pudiera Pero si fue un poquito más complicado Creo que fue el Berserker que más me tomó Después del Rey Berserker de mi primera partida Entonces ahí ya tienes esto Y con eso nos podemos pasar A nuestra siguiente arma Que obviamente sería Ni más ni menos Las poderosas Blades Las espadas de Lecaus De nuestro buen Kratos Así que vamos a tener que repetir La que hicimos antes De que tendremos que hacer Otra misión secundaria Que sería en 6 En este caso es Nacidos del Fuego O Nacido del Fuego Y para esto Vamos a ir otra vez A Svaltaghan Desde el punto Que aquí te estoy mostrando Que es el punto De donde viajas Para ir a rescatar O a buscar Porque no sabes Si realmente está o no A tierra Aunque primero vas a tener Que ir a la Isla de los Enanos Pero puedes venirte por acá Y utilizar esta máquina Para poder llegar Sin ningún problema A las cuevas Y a todo lo que hay por aquí Y la primera vez Que vienes En el modo Historia Cuando ya estás Muy cerca De tu objetivo principal Pues vas a poder Desviarte ligeramente Como aquí yo estaba Que en ese momento Creo que no debí De haber hecho esto Pero me la jugué Si no tienen La capacidad En ese momento Puede venir Con un poquito más de nivel Y nos enfrentaremos Al enemigo Que es la Detestable La cual tendremos Que cerrar Pues no son fisuras ahora Sino que Están estos cráteres Entonces hay que buscarlos También en Svaltaghan De todo esto Que estás viendo en el mapa Pues bueno En la parte de acá arriba En esta parte Que te estoy mostrando Que es justamente aquí Puedes utilizar también El viaje rápido Si es que ya lo desbloqueaste Puedes llegar la primera vez No hay ningún problema Lo que tú prefieras Que sientas que seas mejor Vas a ver que está Casi luego luego Simplemente Bueno de acá Yo estaba terminando Una misión secundaria Pero me vine justamente aquí Del lado izquierdo Está el viaje rápido Y si nos vendremos por acá Va a ver que simplemente Tenemos que subirnos Y lo primero que vamos a encontrar Va a ser la misión De nacidos del fuego A diferencia de la otra Que en modo historia Se hacen dos Aquí si tenemos que hacer Las seis dentro Bueno Técnicamente como algo extra No son obligatorias Y te las puedes pasar por alto Pero tampoco son tan difíciles Y es algo bueno Para mejorar las blades Por cierto El hacha Al mejorarla Subes tus stats De la fuerza Permanentemente Mientras que con la blade Estás superando Lo que sería El poder único De acá En Algen En esto que te mostré Del mapa Simplemente vas a venir A este punto Que estás viendo Y aquí también Está la detestable Y insisto No es un enemigo Tan pesado Sobre todo Si ya estás echándote A los berserkers Después de los berserkers Incluso varios jefes Se te van a hacer Tan sencillos Pero bueno Nos vamos a ir A Bannerheim Y en Bannerheim Vamos a irnos A este punto Que estás viendo De bosque de Gary Oriental Porque Aquí vamos a irnos Tal cual como estás viendo De aquí el punto De viaje rápido Está cerca De todas maneras No necesitas tanto Y si Insisto En algún momento Sientes que no lo entiendes Está la guía de coleccionables De este lugar En específico Y ahí vas agarrando Los coleccionables Y también pasamos Por estas fisuras Por estas Cráteres Que hay que cerrar Por las grietas Que también hay que cerrar Entonces Te enseño a hacer Esas cosas Que de hecho De ahí es que No estoy agarrando esto Y cuando sigues Este camino Después de la cascada Y demás Pues aquí ya tienes Otro Ya estamos Casi en la recta final Para lo siguiente Y esto Igual te va a ayudar Para también Otra Que vamos a necesitar Un poco más adelante Necesitas Bajar El nivel del agua Esto Es algo muy importante Que luego mucha gente Se le olvida Entonces hay un punto De viaje rápido Aquí en la jungla Te muestro De los tres videos Que son del cráter Porque son tres zonas Grandes Como que la zona En la primera zona Es en donde te muestra Hacer esto Y insisto Agarramos más coleccionables Y en el transcurso Hacemos esto ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a hacer Al cambiar el nivel del agua Es que podrás entrar A nuevas zonas Que antes se terían imposibles Y que luego yo estuve Leyendo en comentarios De otros lugares Que decían Pero es que ¿Cómo bajaste el agua? Es que yo no puedo pasar allá Es que mi juego se bugeó Porque yo tengo agua Y tú no Y no es que esté bugeado Es que no hacen esta misión Porque pues obviamente Están explorando sus anchas Cosa que es increíble Pero Entonces bueno Tienen que seguir Todo este camino Que les estoy mostrando También acá hay otra misión Que se puede hacer en el contexto Pasamos aquí Que hay varios enemigos Que les corté Y en esta parte Que saltamos Pasamos hasta este otro lado Por si no saben resolver suelos Yo se los resuelvo acá Entonces bueno Ahí hay también Otros enemigos Los cuales habrá que pelear Pero lo que nos importa Está justamente aquí enfrente Entonces acá Vamos a utilizar Las flechas Pues rúnicas De quien lleven En ese momento Lo pueden hacer Y utilizaremos El acertijo De las leds Para poder hacerlo bien Tienen que pegar También fíjense Siempre cuando hacen Este acertijo Que Prenda uno a otro Como están viendo acá Que ya me funcionó Y pues ahí está Con eso ya podemos Levantar esto Y técnicamente Ya acabaron De hecho Atrás de nosotros Va a haber un dragón El cual ya se puede derrotar Entonces si lo quieren derrotar Adelante Ya lo pueden hacer Sin ningún problema Materiales Para su armadura Del dragón Que también es un trofeo El poder hacer eso Y Cuando regreses De hacer eso Simplemente te vienes Aquí enfrente Que no es obligatorio Para que termines La misión Y verás como Ya cambiaron los niveles Y ya podrás hacer Todo lo demás Entonces Pues sentía que era importante Porque también para La lanza Lo vamos a estar viendo Y de aquí Pues bueno Te estoy mostrando Más o menos La entrada al cráter Que es como que El primer acceso Que puedes tener Y lo único que tienes que hacer Es llegar lo más cerca Que puedas Al rayo congelado Que aquí estás viendo Y de ahí Tienes que ir Mano Derecha un poquito Hasta este punto En donde también Encontrarás De esa roca Esa roca Destruyanla Por cierto Porque son muy pocos Los minerales Que van a encontrar Para mejorar Sus armaduras Al máximo Y son muy pocas Piedras de esas Las que hay en el juego Y no se resetean Así que aprovechen Para tomarlas Y bueno Ahí también Como pueden ver Derrotamos A el quinto De nuestros enemigos El último Lo vamos a encontrar En Midgar Que va a estar Muy cerca De la tumba Del rey berserker En esta zona Que te estoy mostrando acá También dependiendo De si ya desbloqueaste Esa zona o no Cuando viniste con las nornas Si quieres agarrar algo Es por ejemplo Ahí está el casco De la estatua de Tyr Que destruimos Al principio del juego Con la batalla Con Thor Entonces Eso te puede ayudar A saber hacia donde ir Ahí lo único que hice Es que había agarrado Un coleccionable Pero la verdad Es que pude cortar Esa parte Porque nada necesaria Entonces me subí Y me bajé al trineo Y lo importante Es esta zona Que está acá Y una vez Que la hayas terminado Que dependiendo Para como tengas Tu poder Y armadura En este momento Si te estaba costando Un poquito de trabajo Al principio Ya para estas alturas Es una batalla Muy sencilla Y ya tenemos dos Ahora Este Vámonos Por lo que sería La segunda llama La cual se consigue En el crisol De aquí lo que tienes Que hacer Hay un cofre de nornas El cual está aquí En el centro Y este lo vamos a abrir Para abrirlo Cada espada Que está a la izquierda En el centro Y a la derecha Tiene dos retos Tienes que hacer Los seis retos Y cuando hayas hecho Los seis retos Desbloqueas El cofre de nornas Que está aquí En el centro Y con eso consigues La mejora de la blade Ya tengo un video En donde te explico Cómo llegar al crisol Tengo el video En donde te explico Cómo funcionan Los retos y demás Entonces puedes checar Ese video Aquí simplemente Con que sepas eso Estás más que bien Y para este berserker Pues bueno Está también en Vanaheim Está también en el cráter Tendrías que haber bajado Como te había mencionado Antes Lo del agua Para poder acceder aquí Y tendremos que Enfrentarnos Ante este enemigo Que lo más complicado Que llega a tener Es que de repente Te pone como que Una inmunidad Puede cambiar Hay veces que puede ser Contra el fuego Entonces tienes que utilizar El hacha O con Que sea de hielo Entonces tienes que utilizar Las blades O puedes utilizar la lanza Dependiendo de lo que necesitas Si ya se echaron A las otras tres Esto no es un paseo También O sea De lo más pesadito Que hay Y bueno Vámonos Con la lanza La lanza Es la nueva arma Que tenemos en el juego Y con esto Podemos acceder A nuevas zonas Y hacer nuevas cosas Una vez que hayas Ayudado a Freya Y que esta Ya pueda moverse Por todos los reinos Podrás activar Esta misión Que nos da aquí La ardilla Antes de eso No está activa Y cuando veas Como es que le ayudas Pues técnicamente Ahí entenderás Como se abrieron Estas nuevas Como grietas Y lo entre comillas Malo Es que Son seis grietas Buenas Y hay como Dieciocho Que son en total Y entonces De las otras Salen enemigos X Y además Sin embargo Las seis buenas Aquí te las muestro En este video Cuatro están en el reino De los enanos En Svalderheim Como estás viendo acá El orden no altera El producto De como quieras Venir a buscarlos Y una vez que ya tienes Ese ítem Que te dio la ardilla Muy importante Porque si vienes Sin él Simplemente No vas a poder Como que capturar A estos monstruos Pues bien Te vienes por ejemplo Acá a la parte De la isla Y sigues por este camino Donde necesitarás Si o si la lanza Para poder Trepar Sin la lanza No puedes pasar Por esta zona Entonces Aunque técnicamente Una vez que ya Ya hayas liberado A Freya Puedes venirte para acá No vas a poder Hacerlo Hasta que tengas La lanza Y bueno Acá tendrías que cumplir Con un favor Para que se abra Esta puerta Que es el favor De Durin De la cual Es de los primeros videos De la guía Donde hablas con Durin Que para estas alturas También ya lo viste De haber conocido Y es el tema De esta misión De venir para acá Y vamos a seguir Todo este camino Va a haber varios enemigos A los cuales vencer Pero lo importante Es que una vez Que los venzas Puedas pasar Tal cual te estoy mostrando Después va a haber Más enemigos Y más enemigos Entonces Es una zona Pues si Divertida como no Pero que también Habrá algunos enemigos Secundarios Que parecen como Mini jefes Con vida y todo Bastante grande Y en esta zona Una vez que hayamos Hecho todo esto Podremos irnos Tal cual Como están viendo Y todavía aquí Nos va a salir Otro enemigo Más que es el que les digo Que es como el mini jefe Pero no está tan complicado Solamente aunque Atacas súper rápido Pues vívetela esquivando Si estás jugando En las máximas dificultades Porque obviamente De 3 o 4 golpes Acaba contigo Sobre todo Si todavía no tienes Tu vida al máximo Y demás Pues puede ser Una verdadera complicación Y ya nada más Tras un poquito Hacia la izquierda Y aquí estaría Nuestro primer Liwarns El primero De 6 Que tenemos que encontrar Así que Una vez hecho esto El siguiente Lo vamos a encontrar En esta zona Que es en la parte de arriba Como de la tortuga Y demás También para que te des Una idea Y este Acá hay Una Bueno También hay un berserker Que derrotar Y aquí Vas a tener que Utilizar un poco La lanza Para poder hacer Este acertijo Tal cual Como te lo estoy mostrando Y poder pasar A la otra zona Vas a seguir necesitando La lanza Aunque para Para la fisura Pues ya no es tan importante Simplemente te vienes Tal cual Como estabas viendo acá Y enfrente Tendremos A nuestro segundo Liwarns Que tendremos que Siguiendo nuestra travesía Esta lanza Que vamos a ver A continuación Se consigue Dentro de la historia Principal Hasta cierto punto Porque es cuando Hemos desbloqueado La lanza Aquí vamos a regresar Esto también Es insisto Parte de la historia Principal Sin ningún problema Solo cabe mencionar Que si cuando pasas por aquí No tienes La mejora Para poder capturarlos Pues entonces Aunque pases por acá Pues puedes intentar Meter la mano y todo Y te van a decir Que no tienes el ítem necesario Y que regreses después Pero pues si ya Lo activaste Con anterioridad Lo puedes hacer O luego puedes regresar Y este Acabar con este Wirbing O atraparlo Para que no haya ningún problema Después nos iremos Ahora Hacia donde Habíamos encontrado A Tyr Que es en su Prisión Y demás Si no recuerdas Cómo regresar Y eso En la parte Más baja Del mapa De Svaltagham Puedes Desde ahí Regresarte Sin ningún problema Como aquí Obviamente yo Simplemente te muestro Pues el punto de viaje Rápido Y de ahí Cómo usamos La Esta Como balsa Que tenemos Este mecanismo Para poder regresarnos Y de ahí Es como irse Derechito Sin ningún problema Para esta sección Nuevamente Te recuerdo Que si Porque esto va a estar Prácticamente Al final De esta cueva Está la guía De coleccionables De toda esta sección Y prácticamente Al final Vamos a llegar A este punto Por si no sabes Exactamente cómo llegar Si estás perdido Si estás diciendo Pero es que cómo llegas Porque tú solamente Me muestras acá Porque realmente Sería Alargar esto Como 20 minutos En enseñarte Cómo llegar Siendo que Ahí está el video Completo De coleccionables Y vas a encontrar Un punto de viaje Rápido Y además de eso Vas a encontrar Aquí a nuestro Monstrito Preferido El cual derrotaremos Para así Tenerlos ya Casi a todos Después de esto Nos vamos a Vinenhem Y otra vez En el cráter Vamos a tener Que estar Justamente por acá Nuevamente tendrás Que haber bajado El agua y demás Para poder pasar Sin ningún problema Y poder hacer Estos últimos dos Y con El mismo enemigo Del terror Del carmesí Cuando lo derrotamos Cuando estamos En la misión Cuando agarramos Nuestra Mejora del hacha También Vas a encontrar Este carmesí En el campo de batalla Aquí sin tener Que irte a otro lugar Nada en esa batalla Que hiciste Lo debiste de encontrar Y con eso Ya deberías de tener A tu quinto Wyrion El último Lo vamos a encontrar Un poquito más Hacia acá Que es como Te lo estoy mostrando Que sería como Que la zona En donde puedes Ver que va a estar Va a estar también Una puerta Entonces Digo obviamente Va a estar bloqueada La primera vez Pero puedes llegar Que otra vez Puedes darte La idea del árbol También si se fijan Un poquito atrás Estaba lo que hicimos Del carter De las blades Y simplemente Seguimos un poco más Hacia adelante de eso De hecho Aquí estaba La parte que les decía De las blades Seguimos hacia adelante De eso Y bueno Van a encontrar Juegos Van a encontrar Saberes Van a encontrar Varias cosas Que se pueden hacer Aquí Y es una zona Monstruosamente pequeñita Ese saber Les va a ayudar Ahí que puedan ver El punto de viaje Rápido Creo que también Les enseña Bastante bien Por donde es Y aquí estaría El último Weaver Y entonces Y entonces Dependiendo Dependiendo de cuál Sea su último Weaver Para ustedes O Linsworth Para ser un poquito Más exacto Pues conseguirán La llama Que necesitamos hacer Sería También aquí en el Cráter En Manaheim Cuando estemos De justamente Donde agarraron Al Weaver Simplemente Se van Todavía un poquito Más a mano derecha Y tienen Esta misión Donde tienen Que ayudar A tres ciervos Escaparse De esta mancha Como fúnebre Con las blades Simplemente ponen Como si fueran A quemarlo Y así los liberan Son tres Que aquí ya les estoy Mostrando dos Y después de hacer esto Va a salir Un enemigo Que Es pesado Su mayor dificultad Es que tiene Mucha vida Y que cada vez Que lo derrotas Tienes que estar Destruyendo Las plecas Que van saliendo Pero bueno Una vez que hayas Acabado esta misión Conseguirás La llama Entonces Pues que creen Nos falta Un berserker Más Para entonces Estar completamente Con esto Curiosamente Este berserker Lo van a encontrar De donde Encontramos El Weaver De aquí En lo que es Este La Sección De Svartarheim De los enanos Justamente Este un poquito Más adelante Está Ahí tenían El punto De control Y de ahí Simplemente Hay que Seguir a mano Izquierda Y Van a encontrarse Con esta cueva Donde De hecho Ya es Otra zona Diferente Al da De la cueva Y tendremos Que pelear Contra dos enemigos Al mismo tiempo Como pueden ver En ese momento Yo tenía Una calavera De que no podía hacerlo Pero lo hice Más adelante Cuando ya tenía Nivel siete y medio U ocho Y ya fue una Batalla Aceptable Y no fue Tan larga Y con eso Pude mejorar Lo que serían Las tres armas Espero haberlos Podido ayudar Este El video Quedó algo largo Por lo mismo De que pues Tenía que enseñarles Toda la Lo que se tiene que hacer Las misiones Entonces eran Dieciocho puntos Que te les tenía que enseñar Y eso lo hizo Que queda Extremadamente largo Pero aún así Espero que haya quedado Claro en su mayoría E insisto Que está la guía De coleccionables Donde pueden ver Todos estos lugares E ir un poco más A su ritmo Si así lo prefieren Y así mejorarlas Al máximo También hay niveles nuevos Con el New Game Plus Con los cuales La pueden llevar A nivel diez Pero eso es Otra historia De otro video Porque se consiguen De diferentes formas Estas armas Así que los veré En ese video Que estaré subiendo En los próximos días Recuerda que ese video Te ayudó Un like siempre Es de diferencia Yo soy tu amigo Peter Y hasta el siguiente video Bye bye